Gracias, Alamur. Yo creo que esa definición debo dársela a usted. Usted que vive como le da la gana. Mire, estamos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Raffei. Hace ya unos meses estuvimos aquí, fue cuando el traslado de los internos tras el paso del huracán María. Pero esta vez hemos venido porque hemos recibido varias denuncias de internos de este centro, básicamente por el maltrato. Nos dicen que hay unos nuevos directores en este centro y que desde que han llegado ha sido para un maltrato de los internos. Esta fue la denuncia, Alamur, y le toca a las autoridades, aunque intentamos hacer algún contacto con algunas de las autoridades, pero dicen que para esto no pueden hablar. La primera, usted sabe lo que es la plancha, ¿verdad? La plancha es un sistema de castigo, de tortura que se utilizaba y que supuestamente en este nuevo sistema no se utiliza. Hay alrededor de 30 internos en estos momentos en lo que es la plancha. Según nos informó un interno que nos llamó vía telefónica y nos pidió, como todo, y así lo hacemos cuando nuestros informantes son sagrados para nosotros y no vamos a revelar ni siquiera el número ni el nombre de ese interno. Y además de eso, dice que a un joven en el día de ayer, que ya lo habían traído desde el centro de corrección de menores, le fracturaron un brazo. Supuestamente uno de los agentes con una macana. Entonces, ellos lo que quieren, lo único que ellos quieren es que se sepa cuál es el maltrato que están recibiendo a lo interno de este centro, que debe ser, y que debo decir, es tal vez uno de los que más, de los que tienen mejor convivencia entre autoridades e internos. Pero, lamentablemente, parece que estas nuevas autoridades que están asumiendo, entre ellos no hablaron de una persona conocida como Félix y otra Fran, que son los que han estado haciendo todas estas agresiones aquí. Reiteramos, intentamos conversar con algunas de las autoridades, pero nos ha sido imposible. Entonces, quisimos hacer la denuncia para que las autoridades, ya sea prisiones, la Dirección General de Prisiones, también la Corte de Apelación o la misma Fiscalía de Santiago, puedan venir para investigar si realmente hay maltrato o no en este centro de corrección, reitero, Rafei. 40, de 30 a 40 personas hay en lo que es la plancha y también las sedas de castigo hay muchos y supuestamente también la mala calidad de la comida. Eso es parte de lo que nos denunciaron en el día de hoy algunos internos que nos llamaron vía telefónica a Teleuniverso Canal 29. Así que regreso contigo al estudio. Gracias. 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 Gracias.